Pero vamos con las maletas a tope, Sidney está por ahí atrás durmiendo. A ver, a ver, a ver, espera. ¿Dónde está Adamari López? Esta es la pregunta que muchos de nosotros nos hemos preguntado a lo largo de estos días. La presentadora puertorriqueña no ha hecho su aparición normal en el programa Un Nuevo Día. De un momento a otro, Adamari misteriosamente dejó de aparecer en cámara. Y fanáticos han temido lo peor tras los recientes despidos en Telemundo. Aquí te tengo toda la información para que dejes de preocuparte. O de plano para que te preocupes más. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace ya más de una semana no vemos a Adamari López en el programa Un Nuevo Día. Gracias a esta ausencia, muchísimos fanáticos y seguidores se han estado preguntando qué es lo que pasó con ella. Y han estado verdaderamente preocupados con esta situación. Pues con los despidos que ha tenido recientemente Telemundo, los chismes de que la boricua de plano ya no va a regresar al programa están que arden. Tras los inesperados despidos de Héctor Sandarti, quien regresó a Televisa, y Erika Sizer la semana pasada, los despidos en Telemundo están a la orden del día, presuntamente por una fuerte crisis que está pasando la empresa. Rápidamente, en las redes sociales del matutino, el cual también conducen Rachel Díaz y Chiqui Baby, usuarios literalmente exigieron el regreso de Adamari. Además de que les den una explicación, pues la también actriz no se ha presentado en el foro desde hace más de una semana. Un día, pues ok, te lo acepto. Dos días, está medio raro. Tres días de plano, pasa algo. Ya una semana, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Dónde está Adamari? La ausencia de la conductora no solamente aplica en televisión, sino también en sus redes sociales, pues su actividad ha bajado tremendamente, tomando en cuenta que Adamari siempre nos ha mantenido al tanto sobre su día a día, como normalmente lo hace. El que sí dio una respuesta fue su esposo Tony Costa, el bailarín. No tardó en hacerle frente a la pregunta, aunque la verdad es que la respuesta no fue del todo clara. Como muchos de nosotros hubiéramos querido, lo que él hizo fue despertar aún más sospechas. Tony Costa comentó, Ella está haciendo el programa desde casa. En ese momento como que nos quedamos así de... ¿Cuál? ¿En dónde? La verdad es que el futuro de la presentadora todavía es incierto, pues si bien Tony Costa menciona que ella todavía está en el programa, no se le ha visto en ninguna cápsula, ni en redes sociales, ni en pantalla, ni nada. Precisamente junto con la salida de su compañera Erika, habían mencionado que se venía un despido aún mucho más fuerte, y que este podría ser fulminante para muchos seguidores del programa. La verdad es que muchas cosas se están cuadrando, pero lo bueno fue que Tony Costa publicó en sus historias de Instagram algunas fotografías en las cuales su esposa luce saludable y ejercitándose como si nada. Esto gracias a Dios aleja, por ahora, otro temor que tenían los seguidores, ya que muchos también mencionaban que probablemente Adamari se estaba ausentando por una recaída en su salud, así como sucedió en 2018, cuando se le complicó una infección respiratoria, y la mantuvo lejos del mundo de los espectáculos por tres meses. Y es que los seguidores no quedaron conformes, y se fueron directito a las redes sociales de Un Nuevo Día, a preguntar en todas las fotografías dónde está Adamari López. La cuenta oficial del programa Un Nuevo Día, subió únicamente un video en el cual sale Alaya jugando con su perrita. La verdad es que sí, el video está bastante tierno y muy hermoso, además de que podemos ver que Alaya está enorme, pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿dónde está Adamari López? Precisamente en este video, una usuaria etiquetó a Tony y le preguntó directamente, y él le contestó diciendo, en casa, ¿no la ves desde Un Nuevo Día? Por otra parte, en la cuenta de Adamari López, la última fotografía que tiene es del 21 de junio, publicación en la cual felicita a Tony Costa por el Día del Padre. Yo no sé, pero la verdad como que... Sí huele a algo raro. De un día para otro, Adamari deja de aparecer en el programa, deja de subir fotografías y publicaciones a redes sociales, y su esposo hace mención de que todavía está en el programa grabando desde casa, pero ella no aparece para nada, algo nos están ocultando, y en cuanto sepamos cualquier información, yo te voy a hacer un video. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de que probablemente despidieron a Adamari López del programa Un Nuevo Día? ¿Qué crees que esté pasando realmente con ella? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajo en los comentarios, yo también quiero un saludo. Y así de fácil, así de sencillo, así de gratis. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, para mantenerte bien informado, y súper bien entretenido. Así que prepárate para muchísimo más. Nos vemos muy pronto. Bye.